Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este vídeo les traigo otro torneo 2v2 que se hizo en Rubilax, los mismos servidores del torneo pasado que vendrían siendo Bounate y Chado, que fue el mismo sistema que dije anteriormente en el vídeo del torneo 2v2 anterior. Y esta vez también fue con un sorteo al azar, uno se inscribía solamente, le hablaba de regalar la vida a Pá, que era de los que organizaba el torneo, y luego se hacía un sorteo en el cual podía salir con la raza que fuera, obviamente tenías que entrar solamente con una raza. Y por casualidades de la vida me tocó con el probazo de Infa, que va con su sacra, como pueden ver ahí, estoy yo que ya jugué en mi primer turno, y está Infa con su escudo batallador, que lleva a su sacra. Y claro, Infa es surca, pero en este caso hoy va con sacra, entonces pues no hacíamos para nada mal team, entonces pues ahí vimos cómo iba saliendo el tema. Lo bueno es que Infa entró a Discord, así que pues ahí podíamos pensar un poquito mejor las jugadas, ¿no? Así que pues me pareció un tipo bastante buena onda, bastante tranquilo, y pues se nota que sabe bastante por las jugadas que decía, sabe mucho de sacros obviamente, porque es el personaje que lleva, y de las otras razas también, así que pues fue un gusto para mí al menos jugar con alguien así, porque pues sabe muchísimo, y claro, vamos a decirlo como tal, me carrió prácticamente en el torneo, entonces pues las gracias a él. Y en esta primera pelea vamos contra Sebas PR, que es el steamer que acaba de traerse al surca, y el otro, el surca creo que es King Legend, entonces pues claro, aquí estábamos pensando en traernos a alguien, yo aquí quería de hecho drenar a ambos, porque si daba un bombardeo al steamer, podía dar colado a ambos, pero Infa me dijo, no, mejor ponte a drenar al surca, porque así funca más, porque el steamer como va de apoyo, pues no sirve mucho, porque no pega demasiado. La cosa es que en este torneo voy más que nada de retiro PA, o sea, la idea fue ir de retiro PA, porque es lo que más funca en un timador, más que nada, que no sea uno versus uno, ya que pues puedes ir drenando bastante fácil, Infa me prestó el Koalak Sanguíneo, que es la mascota que da 70 de potencia, y si no me equivoco, 40 de retiro PA, entonces quedé con muy buena retira, no diré cuánto, porque algún día presentaré el set. Y pues aquí la idea era fucusear al retiro de PA al gato, y además pegarle, porque mi set no es solamente de retiro PA, o sea, no es que vaya con 150 retiros, sino que voy de retiro y además voy de suerte, o sea, quiere decir que el timador además de retirar, pega, y no pega para nada mal, así que pues va bastante bien. Y lo bueno es que este set pues da buena resistencia a int, así que pues no me preocupaba mucho yo en realidad por el steamer. Aunque igualmente aquí lo placa el sacro bastante bien, los placa a ambos de hecho, el steamer se ve obligado a usar PA en marea para poder mantener vivo en realidad a su aliado que era el surca. Lo bueno es que tampoco me placaba, así que aprovecho de dar Kaboom, que eso era algo prácticamente obligatorio en este torneo, porque ir sin Kaboom era prácticamente suicidarse. Claro que no es que vayan a matar a mi compañero Infa, o sea, no es que vayan a matar a Infa, sino que pues los PA que le podría quitar si es que no tuviera Kaboom, pues podrían perjudicarnos en algún momento importante de la pelea. Así que pues ya el surca está prácticamente muerto, creo que aquí Infa lo mata, porque se había dado suerte y ya tenía el malu de daño ocasionado. Así que pues aquí ya como se muere el surca, el steamer ya lo ve perdido y se retira del combate, así que ganamos. Vamos a la siguiente pelea, que esta es una bastante especial, que vamos contra Regala Vida PA, que en realidad no iba con su Eni, sino que iba con el Chelor. Y además vamos contra un perro, que no me acuerdo el nombre, creo que es Rexilius, una cosa así creo que se llama. Así que pues yo estaba bastante emocionado con esta pelea, porque hace tiempo no me enfrentaba contra Regala, nunca me había enfrentado con él, contra él, en realidad en 2 vs 2, así que quería ver si es que ya podía ganar de una maldita vez, porque nos habíamos enfrentado en torneos una que otra vez y pues había salido con la derrota, claro que eran 3 vs 3, y ahora pues estábamos pensando con Infa, claro voy de retiro yo también, así que pues no vayan a creer que voy de otra cosa, ya que ellos eran Chelor y Uginac, y pues como pueden ver ahí, Rex Tilos, creo que se llama ahí, lo siento si no me sé bien su nombre, pero es que no lo miré mayormente. Así que pues el primer turno yo me lanzo directo a darle, o sea, a retirarle PA al perro, porque era el que pues podía dar Incurable y todo ese tema, que igualmente Regala, o José, como le suelo decir yo en realidad, con su Chelor pues me come el primer turno, me baja más de la mitad de vida, como pueden ver ahí me sale el porcentaje porque llevaba el centellante, en todas las peleas lo llevo igualmente que Infa, que su sacra se llama Afinada por si acaso, me deja en la mitad de vida el turno 1, siendo que yo me vine, o sea, me dio full, entonces la idea era lo que me decía Infa, y lo que bueno, en realidad no es que me dijera la jugada, sino que conversábamos las jugadas y decíamos, pues esto va mejor, esto no, esto sí, o sea, no vayan a pensar que ni yo les decía las jugadas, ni él me decía las jugadas, o sea, era que yo le preguntaba o él me preguntaba, y pues veíamos, pues, esta puede ser, o esto no, o esto sí, o si esa es buena, o esta no es buena, o sea, fue una comunicación bastante lúdica, por decirlo de alguna manera, que ambos opinábamos, y pues él daba ideas, yo daba ideas, y fue bastante, como dije anteriormente, fue bastante agradable jugar con él, y nada, pues el perro, la cosa es que le estábamos haciendo un poquito de focus, yo tenía que ponerme a drenar a José, porque si no, pues, como es Chelor de Inte, va a pegar muchísimo, y aquí se va a comer un poquito al sacro, aunque igualmente le saqué un par de PA, no recuerdo cuánto le saqué, creo que le saqué 5, si es que no me equivoco, pues igualmente le va a pegar muchísimo al sacro, que yo olvidé mencionar que en el primer turno, cuando me pegó la mitad de la vida, yo llevaba 38% a fuego, o sea, imagínense ustedes, si no hubiera tenido esa resi, me habría dejado 1000 de vida, o sea, se me habría activado el centellante turno 1, no sé si eso puede suceder, pero bueno, la cosa es que el perro me viene a pegar a mí, como tenía yo sacrificio que me había dado infa anteriormente, pues me termina matándolo a él, y quedo yo contra José y contra el perro, la cosa es que José tiene ébanos, y yo había fijado que no tenía centellante, entonces pues quedo solamente contra el perro, la ventaja que tengo yo, que voy de retiro PA, y él tiene poca esquiva, igualmente que José, o sea, José tampoco se puso esquiva, siendo que me pareció bastante raro, porque yo si hubiera sido él, me habría puesto esquiva, y así a lo mejor nos habrían ganado sin mucho problema, pero bueno, la cosa es que termino metiendo al perro, le pego, o sea, le pego, le termino quitando todos los PA que puedo, aquí me está complicando de más, a veces en las jugadas, pero al final termino haciéndola más simple, que es meterlo ahí, darle un colado, y pues le quito muchísimos PA, creo que le quité 7 o algo así en un turno, así que quedó bastante bien, ya aquí él se viene, a mí me tiene bajito de vida, o sea, porque llevaba muy pocas resis a fuerza, ese es el déficit de este set, y como voy con la trampa magnética y con Kaboom, pues lo que termino haciendo es hacer un combito ahí con la trampa magnética, lo meto en glifo y le explotan automáticamente, tengo que decir que en realidad hay un bug en las peleas, porque al empezar el turno con el Timubot, me tiró para caminar dentro del glifo, y casi le doy click, o sea, habría sido un fail bastante asqueroso y horrible, porque estuve a punto de caminar dentro del glifo con el Timubot, por ese bug que me ha pasado un montón de veces en 1 vs 1, o sea, no con el Timubot, pero sí con el timador, y he visto a otra gente que le ha pasado, de hecho en el último video que subí le pasó al panda, que caminó dentro del glifo, entonces pues eso es algo que deberían arreglar, porque le puede joder la jugada a alguien si das click sin querer o yo que sé, entonces menos mal que me di cuenta a tiempo y pude hacer la jugada bien, porque si no pues habría muerto el Timubot, y me habrían hecho muchísimo bullying, porque aquí te pegas un fallo y la gente te hace bullying hasta que te muera, o sea, es así, entonces nada, vamos a la semifinal, que esta no la había grabado, por eso se ve un poquito a lo mejor más borrosa, porque tuve que estirar el clip, le agradezco mucho a Ángel, que es Atriel, el sacro del torneo 2 vs 2 pasado, que streameó el torneo en Twitch, y como las peleas eran da uno, pues streameó todas las peleas, entonces como yo olvidé grabar esta, que era la semifinal, contra Full Brink y el sacro que es Glenn y algo, que tiene un nombre medio largo, no la había grabado porque lo olvidé, luego, si es que no me equivoco, dejé la pantalla final del combate, que fue lo que grabé, porque olvidé completamente grabarla, y le agradezco muchísimo a Ángel, que es Zabael, creo que también tiene, bueno, tiene muchos personajes, este tipo sabe bastante, incluso bastante bueno para magear también, porque siempre muestra objetos que magea, y pues todos perfectos, o exorresis, o cosas así, así que le agradezco muchísimo, por darme el permiso para sacar este clip, de su stream de Twitch, si es que me acuerdo, dejo su canal de Twitch en la descripción, porque cada vez que son los torneos, él los transmite, y como estamos todos en Discord, es como que también me vieran a mí, así que si hay gente que quiere verme a mí, o quiere en realidad ver el torneo, pues en el canal de Ángel lo puede ver, y nada, pues hablando un poquito más de la pelea, vamos también contra un sacro, así que pues por ese lado, hay un poquito de igualdad en esta pelea, yo también voy de retiro, porque cada vez que pensábamos con infa de que yo iba, pues siempre salía la idea de ir de retiro, y pues era como lo más fiable, en este mapa eso sí, no va muy bien ir de retiro, pero igualmente para ir jodiendo un poquito al sacro, se ve que no juego obviamente, porque no estoy grabando yo, estaba Ángel grabando desde su cuenta, y nada, pues esta pelea fue bastante complicada, de hecho, estuvo bastante bien, porque este Okra, aún no sé exactamente de qué va, o sea, sé que va de suerte, pero no sé si va de suerte retiro, yo qué sé, pero la cosa es que pegaba mucho, y además retiraba PA, entonces a mí me hizo un poquito la vida imposible a veces con el tema del retiro, porque como pueden ver ahí me saca 4 PA, no sé si será porque va de retiro o yo qué sé, pero bueno, a mí me pareció raro porque no puso la baliza una casilla hacia la bomba, porque la podría haber matado de hecho, me dejan 6 PA, yo tuve que explotar esa bomba, y ahí recién tuve 6 PA, así que pues ahí aprovecho de meter al sacro, le saco 4 PA, aquí pensé que me mataba, pero no, me da el ébano, yo estoy bajito, ya tenía 2 ébanos, y con el que me dio tenía el tercero, entonces, ¿qué pasa? Infa está placado con la espada del sacro, tiene que darme sacrificio, o darle full al sacro de ellos, que sería para quedar 1 vs 1 contra el ocra, que igualmente Infa estaba en la mitad de la vida aproximadamente, ahí me saltó el tema del antivirus, porque tuve que grabarlo directamente de Twitch, lo bueno es que Ángel lo streameó en 1080 o 60 FPS, así que se ve bastante bien, en comparación con algún otro directo que lo haya grabado, porque tuve que grabar la pantalla, o sea, tampoco me salía para descargar el directo, así que pues dije, bueno, vamos a tener que irnos a la antigüita, y tener que grabar la pantalla, ¿no? Y se quedó un interesante PvP entre Infa, que no olvidé decir que va de Inte, va full inteligencia en esta pelea, si es que no me equivoco, en la anterior, si es que no me equivoco, iba de Agi, que bueno, recuerden que en la semifinal, y este Okra, pues le jugó bastante bien a Infa, de hecho, este Okra, pues no lo conocía mucho, alguna vez me habló por el juego, si es que no me equivoco, creo que me compruebo el Ocerontes, o algo así, pero le jugó bastante bien al Sacro, de hecho, y pues Infa, siendo que tiene experiencia y todo el tema, le costó un poquito, porque este Okra, pues se notaba que sabía bastante, yo igual le iba diciendo, porque claro, yo tuve Sacro, entonces claro, aunque hayan cambiado los Sacros, siguen siendo lo mismo prácticamente, y era más que nada eso, yo le intentaba ayudar lo que podía, porque igualmente Infa sabe jugar, o sea, por más que yo le diga, podías hacer esto, o podías hacer esto, pues él ya sabe que es lo que tiene que hacer, entonces claro, el Okra está en 2000 de vida, el Infa está bastante bajo, de hecho, se tuvo que dar mutilación, que son los escudos, aprendí bastante el Sacro con Infa, porque hace tiempo que notó con el mío, y aquí, pues, aquí él estuvo a punto de ponerse ahí en la sana, pero como me di cuenta, que el Okra no había tirado dispersión, quiere decir que llevaba represalias, entonces yo le dije que se volviera una, porque si no, le iba a dar represalias, y se iba a ir lejos, además de que el Okra en el próximo turno tenía expiación, así que pues aquí le pega a Full, él hace muy bien Infa, porque se había dado picota para que no lo matara, y termina matándolo, o sea, fue una pelea bastante justa, fue una muy buena pelea, muy interesante, porque podría haber sido para cualquiera, o sea, si Infa no mataba en este turno a el Okra, que era bastante poco probable, pero bueno, si es que no lo hubiera matado, pues, el Okra lo mataba, porque tenía expiación, y lo mataba sobradísimo, ya que Infa no tenía otra manera de cuidarse, ya que se había dado picota, y había usado mutilación, y la espada la tenía, pero no alcanzaba a dársela, hasta que pues, el Okra no lo matase en ese turno, así que pues vamos a la final, llegamos a la final con Infa, eso es lo bueno, y vamos contra el querido Darkie, vamos contra Dark Phantom, y Junior Etox, que va con su sacro, que esta pelea, pues, fue un poquito fail para nosotros, ¿por qué? porque pensamos, pensamos, o sea, no les estoy diciendo el final de la pelea, o sea, les estoy diciendo que fue un poquito fail, por el tema de la resistencia, porque decidimos, ponernos full resistencia a Inte, ¿por qué? porque Dark, antes lo había visto yo, con un set full inteligencia, de full daño, se bajó un sacro en un turno, el hijo de puta este, que aprovecho de decir, que grabó esta pelea, la subió a su canal, así que, si me acuerdo, dejo el canal de Dark, en la descripción, que él subió esta pelea, comentada por él mismo, obviamente la grabó, y, y nada, pues el muy cabrón, entró de agua, retiro PA, o sea, entró más que nada de agua, y con un poquito de retiro PA, pero era suficiente, o sea, un poquito, o sea, más de 100 retiros, o sea, eso para él es un poco, porque me ha dicho que tiene sets de más de 200 retiras, así que pues, ojo, y, y nada, pues Sinfa se puso bastante esquiva, se puso como 110 o algo así, yo no me puse, porque voy de retiros nuevamente, me doy cuenta, al mirar este mapa, y al mirar la pelea, y al recordar la pelea en realidad como fue, hubiera preferido ir de agilidad, retiro PM, porque así hubiera anulado muchísimo a Dark, sin PM no habría hecho nada, o sea, pero nada, ya que en uno versus uno me va muy bien ir de retiro a PM contra, contra Chelors, además el Sacro, si el Sacro iba de Inte de ellos, Infa en esta pelea va de Agi, el Sacro de ellos como iba de Inte, tiene que acercarse un poquito para pegar, para pegar más que nada a Arco, entonces si les iba sacando PM a ambos, pues no iban a hacer mucho, ya que un Chelor sin PM, pues está jodido, lo que hace bien Infa en este turno, es alejarme de la premonición de Dark, en este caso, porque podría pegarme muchísimo, aunque igualmente, iba 50% a fuego, pero claro, no va de Inte Dark, va de Agua, entonces, él lo que empezó a hacer en un momento, fue hacerme Focus sacándome PA, y jodiendome muchísimo, porque si drenas al otro que drenas el otro equipo, pues jodes, lo jodes completamente, y terminas llevándote el combate, entre comillas, pero aún no se sabe, o sea, aún no se sabe, porque estamos ambos vivos, yo aquí estaba bastante lejos, no sabía si iba a salir esta jugada, pero bueno, salió algo, que bueno, terminé metiendo al sacro, le quité 3 PA, pero como es de Inte, pega en masa, y mata todas las bombas, y pierdo, pierdo los 4 turnos, en realidad, perdí los 4 turnos de cargar bombas, así que pues, F por mí, no tenía otra manera, de poder meterlo, porque estaba muy lejos, y tuve que, tuve que meterlo de esa manera, para poder hacer algo, aunque igualmente, con esos 2 PA que usé en la bomba ambulante, podría haber dado un cruce, para alejar la segunda bomba del sacro, pero igualmente, la hubiera, la hubiera, atraído, y pues, la hubiera matado igualmente, supongo, pero bueno, la cosa es que aquí, el dar la hace bastante bien, porque me da un regreso espontáneo, ya que anteriormente, había dado jugarreta, no había usado ningún PM, entonces pues, al darme regreso, vuelvo donde estaba antes, y me saca alguno que otro PA, el sacro aprovecha de pegar, lo bueno es que le atinamos, a la resistencia del sacro, no pensamos nunca, que el sacro iba a ir de, de inte, pensamos de hecho, que el sacro iba a ir de agua, o de agi, pero bueno, la cosa es que le atinamos a eso, infla hace bastante bien, porque le da el ébano al sacro, de un momento a otro, el sacro estuvo como con 3 ébanos, o algo así, el fail fue que dark, vuelve nuevamente acá, y me saca, como 5 PA, o algo así, y, pues yo tengo que aprovechar, de explotar esa bomba latente, y empezar a quitarle algo de PA, pero hay que decir también, que el sacro entró como con 110, con, no, con 99 esquivas PA, y pues yo iba con un poco más de retiro, o sea, no es que vaya full full retiro, y cometa el fail, de darle pólvora a esa bomba, porque como antes me había matado las bombas, cuerpo a cuerpo, pues, prefería darle pólvora, por si quería matarlas cuerpo a cuerpo, pues se pegaba, pero claro, el tipo, este tipo sabe, y un un hito que sabe, de timadores al menos, por lo que he visto, y pues termina matándola, a distancia, y, y claro, termina muriendo todo el clifo, lo que podría haber intentado en realidad, hubiera sido dar la pólvora, pero separar la bomba de arriba, así, pues, habría tenido alguna bomba que sea, pero igualmente, no habría servido de mucho, porque, Dark aquí me deja con 5 PA, y estoy bastante jodido, porque no tengo mucho que hacer, así que pues, el sacro de un momento a otro, estaba bastante bajo, porque tenía como 3 émanos, como dije anteriormente, y, pero lo malo es que se cura, o sea, se da sacrificio con la espada, y se cura muchísimo, y me doy cuenta, ahora, ahora mismo, que si, si lo hubiéramos dado full al chelor, pues, tal vez hasta lo habríamos matado, porque, en un momento infale va a empezar a dar duro, y lo deja como en la mitad de vida, en un turno, entonces, pues, la hace bastante bien, aquí Dark me hace la jugada letal, ¿por qué? porque me dejan un PA, y en este turno, yo si le podría haber dado full al sacro, le daba al ébano, quedaba como con 4 ébanos, y con lo que le pegó, y con lo que le podría haber pegado yo, habría muerto, y habríamos ganado el combate, pero, no creo que lo haya visto, porque en su, me vi su video, y no, no dijo eso, a lo mejor lo hizo a propósito, para que yo no matara al sacro, pero yo creo que más que nada, lo hizo para conteriarme, para que no hiciera nada, para que tal vez no le quitara PA al sacro, pero si no me hubiera quitado PA, lo suficientes en realidad, si me hubiera dejado con unos 7 PA, o algo así, pues, el sacro había muerto, porque le había pegado toda esa vida, así que, pues, aquí, como infame yado sacrificio, pues, Dark se sacó una jugada buenísima de la manga, se la doy completamente, porque no la vi en su momento, estábamos en llamada con Infa, yo dije, pero que está haciendo, y de un momento a otro explota la sincro, y mata, mata lo que vendría siendo Infa, aquí pensé que el cabrón me iba a liberar, por eso hice la demanda como de que me iba a retirar, porque como sabe, como hemos hecho coli mucho tiempo, pues, sé que el tipo este es tóxico, y me podría haber liberado, pero no, no lo hizo, y este cabrón en su video dijo que yo me retiré, siendo que él me mató, o sea, yo estaba en 300 de vida, y me pegó como 3 hechizos, y me morí, no me retiré en esa, en esa pelea, pero igualmente fue muy buena, y nada, pues que más decir, pues que jugaron bastante bien ambos, ellos dos, bueno, nosotros tampoco jugamos mal, pero yo me di cuenta, haciendo un balance mío, completamente mío, que lo que es la semifinal y la final, jugué bastante mal, en las dos primeras rondas, pues jugué un poquito más pasable, pero en las últimas dos, pues no me gustó nada como jugué, pero bueno, a veces se juega bien, a veces se juega mal, a veces se pierde, a veces se gana, pero me di cuenta que tengo una especie de maldición, que pierdo todas las finales, soy como argentina, en el fútbol, pero bueno, no se vaya a ofender ningún argentino, que es más que nada la broma, me comparo con Argentina, porque quedo siempre en la final, y nunca gano, quedé en la final del torneo 1 vs 1, claro, en los torneos 2 vs 2, quedamos en semifinales con Bess, pero ahora quedé en la final, y la otra vez con los tóxicos, quedamos también en la final, sí, quedamos en la final también y perdimos, o sea, llevo tres finales perdidas, y tengo ganas de ganar un torneo, o sea, la verdad no le puedo reclamar nada a Infa, porque jugó bastante bien, es un tipo que sabe mucho, participa en torneos KTA, de hecho, así que pues no se le puede reclamar nada, y nada, pues vuelvo a decir, fue un gusto a ver que me haya salido con él, tuve suerte nuevamente en el sorteo, o sea, no sabía en realidad como quién me fuera a salir, bueno, en realidad nadie sabía, pero tuve suerte de que me tocó con un tipo que sabe mucho más que yo, y pues nos apañamos bastante bien, porque pues el tipo es táctico, y como yo soy relativamente táctico, pues nos apañamos bien con los combates, y lo otro que hay que decir, que este tipo, y además Simer, que es el otro español, pues estaban participando, siendo que este torneo terminó más o menos como a las 10, 11 horas de Chile, y allá son 6 horas más, o sea, imagínense, 12, 1, y más 4, pues son las, serían como las 4 o 5 de la mañana ya, o sea, dependiendo de la hora que haya terminado, si fue a las 11, a las 10 o a las 11, pero, pero nada, o sea, ellos estaban jugando de madrugada, así que se les agradece mucho la estadía en el torneo, y pues también les agradezco a todos los del Discord, porque fueron muy buena onda, fue lo mismo de siempre, estuvimos todos en el Discord, viendo cada partida, y pues fue bastante entretenido este torneo nuevamente, así que nada, pues les aprovecho a agradecer a todos los que estuvieron en el Discord, mandar un saludo a todos los que obviamente vieron el video, y nada, pues que sigan haciendo torneos, y lo bueno es que lo siguieran haciendo, y pues se pasó bien, que eso fue lo importante, lamentablemente otra vez no pude salir con la victoria, pero bueno, esperemos que para la próxima sea, y nada señores, ojalá que les haya gustado, comenten, suscríbanse, denle me gusta, dejarme ir a hacer la descripción como siempre, pero recuerden que pueden encontrar mi Twitter y mi Facebook, ahí abajo en la descripción, active la campanita de notificaciones, para que no se pierda ningún video, también recuerden que pueden ser miembros del canal, para que pueda, bueno, para ayudarme muchísimo en esto de subir videos, y todo ese tema, bueno, ya lo he explicado bastante, así que no necesita más, ¿qué más? la meta de likes la dejaremos en 100, yo creo que podemos llegar sin ningún problema, y eso, creo que no faltaría mucho más por decir, también obviamente felicitar al Dark por haber ganado el torneo, así que pues, eso fue lo bueno, el premio, si no me equivoco, eran 7 mecas, a repartir a los dos ganadores, o sea, tampoco era, que hay gente que se fija mucho en el tema de las camas, y al final era por divertirse un rato, que el primer lugar si llevaba 3.5 millones cada uno, así que pues el Dark y el Juniorito se ganaron eso, y el segundo lugar que era yo y Infa, no ganamos un millón y medio cada uno, así que pues, no está mal, o sea, no está mal para un rato, pues, ganarse un millón y medio, que bueno, no está para nada mal, para mí al menos, así que pues, lo que queda al final es la diversión, reírse, joder un rato, pasarla bien con gente, conocerse, y todo ese tema, así que nada señores, eso creo que sería, no queda más por decir, si es que no me equivoco, estoy pensando si me queda algo por ahí por decir, creo que, bueno, igualmente la actualización esa se viene, la de Pandala, si es que no me equivoco, viene ahora el miércoles, así que estén atentos a eso, y eso señores, nos vemos en la próxima ocasión, adiós.